... ... ... ... ... ... ... ... ¿Veniste desde el Figma? No doy a Sheik ¿Por qué caminas de para la procesión? No, por mi mamá Se va a parar la onda Todos se colaron No hay ninguna Por el tiempo ¿Qué pasa? Nada, pues Ya hace un buen prestidio Está claro No hay ninguna No hay ninguna No hay ninguna Pena 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!